Por esta época en las papelerías del centro de Medellín se observan a los padres de familia que buscan economía con largas listas de útiles escolares en la mano. La inflación de la lista de los útiles no solo está en los precios, también en la cantidad de alimentos pedidos. Un desastre horrible, vea. Tengo una lista de como 200 productos para mis dos sobrinitos. Es terrible. Hace tres horas se puede decir estoy acá. Y eso que obviamente yo no le voy a comprar todo esto, no reutiliza. Pues porque es que un cuaderno, el más barato está a 5 mil, el más barato. Entonces no, no da. La tarea de los padres es rebuscar el menor precio en las largas jornadas para compensar las largas listas de útiles. Demasiado cuaderno. Saqué la cuenta y son aproximadamente 17 cuadernos. No, la comida está demasiado horrible. Y la estoy sacando, cotizando para poder comprar, porque creo que para comprarlo todo así no me va a dar. Porque nosotros trabajamos al día a día. Algunos renglones de las listas no dejan de sorprender. Los padres deben de aportar hasta almohadas. En listas útiles, arena sintética. Le han pedido a los niños de preescolar y primero. Increíble. Mamá, pero si se la piden los papás, cuando les piden esas cosas en las listas, sin miseria la dan a los niños. El encargado de corregir los abusos es el Ministerio de Educación y establece que se puede pedir cuadernos, lápices, colores, reglas, uniformes y textos. Los colegios no pueden pedir materiales para la administración o el aseo de las instalaciones como papel higiénico, toallas y desinfectante. Los padres pueden interponer denuncias sobre las listas de útiles escolares ante el Ministerio de Educación, las alcaldías y la Secretaría de Educación.